Damas y caballeros, en Fútbol Picante aquí estamos junto con Roberto Gómez Junco y con un invitado muy especial hoy, Ricardo el Tuca Ferretti a quien le agradecemos mucho que nos haya recibido en Monterrey no en su casa, sino en la casa de Roberto aquí estamos con muchísimo gusto, Roberto, gracias por recibirnos en tu casa y bueno Ricardo, después de lo que fue la experiencia de los gravos de Ciudad Juárez ¿Cómo se siente Ricardo Ferretti después de esa experiencia? que debe ser una de las más amargas en su carrera me siento bien, porque soy una persona que busco aprender siempre y naturalmente, aun de una experiencia no agradable en el aspecto futbolístico, porque en el otro, la verdad es puro agradecimiento a todo el grupo que me invitó a trabajar con ellos pero yo siento que de todo esto saco cosas positivas yo nunca he visto primero lo negativo porque si uno ve primero lo negativo es muy complicado después sacar algo positivo yo veo las cosas positivas para después mejorar en lo negativo y yo naturalmente no fui agradable, pero aprendí y me di cuenta de que muchas veces las decisiones tomadas sin tanto conocimiento cerebro te cuesta más yo creo que me dejé llevar por la pasión, por el gusto que tengo por entrenar y esto y pensé que podía revertir una situación complicada con un grupo de jugadores naturalmente los jugadores siempre pusieron lo mejor de su parte nunca tuve ningún problema con ellos, al contrario, los agradecí cuando me despedí pero yo creo que la verdad me va a servir mucho más y lógicamente este fracaso si hubiera triunfado o sea, tú sientes ahí tú que te dejaste llevar más por el sentimiento o sea, me late este este proyecto y no tan razonado, no tan reflexionado de ver realmente que contabas con el sustento necesario exactamente, Roberto yo creo que también cometí una gran equivocación de no interpretar bien el grupo de jugadores que tenía y seguía casado con 11 años anteriores y no me adapté bien al grupo de jugadores que tenía seguía pensando una cosa cuando debía de actuar de otra manera o sea, ahí lo que interpreto es tú pretendías que esos jugadores jugaran como jugaban los tigres y lo que te faltó fue entender que no tenías el mismo plantel entonces ajustarte a esas circunstancias exactamente esto entonces me da contestando tu pregunta David que aprendí aprendí porque yo me... claro, el ser humano que quiere porque hay unos que tampoco quieren ah, bueno y luego, Tuca esto nos lleva a la conclusión de que los futbolistas hacen al entrenador o el entrenador hace a los futbolistas o sea, el entrenador tiene que adaptarse a los jugadores que tiene o los jugadores tienen que adaptarse al estilo de Tuca Ferreira depende yo creo que es una combinación ahora, depende también de la proporción de apoyo que tú puedes recibir y yo creo que en este caso el que falló fui yo en no adaptarme a ellos busqué que ellos se adaptaran a mí y esta fue mi equivocación porque si te dan un plantel como yo tuve durante 11 años pues yo no tengo ningún problema ellos que se adapten a mí los resultados ahí están entonces el jugador que llega pues es una pieza que se adapta fácilmente aparte se creó un grupo durante 11 años que si un elemento no tenía una buena actitud o no tenía una buena mentalidad y esto el propio grupo lo arropaba o lo exigía que se integrara y aquí pues es empezar de cero y tener que amalgamar todo esto entonces ahí yo creo que fue donde me faltó y eso fue en la cancha que se notaba obviamente la diferencia en cuanto al nivel del plantel y a la forma de jugar por lo tanto pero también sentiste una diferencia en cuanto al entorno o sea estar acostumbrado a lo que el fútbol es en la ciudad de Monterrey llegar a Ciudad Juárez en donde el fútbol tiene menos tiempo donde hay la intención de convertirlo en protagonista el entorno el periodismo la gente como te recibía la respuesta de los aficionados ahí también viste alguna diferencia a la que te costara trabajo adaptarte no yo creo que naturalmente en cuestión de población y de impacto futbolístico lo que mencionas la ciudad de Monterrey con los dos equipos que tiene y naturalmente el Ciudad Juárez que es un equipo que tiene poco tiempo pero la gente esto sí y la ciudad porque mucha gente exagera en hablar de Ciudad Juárez exagera totalmente y es una gente de veras de lo más lindo que hay nos apoyaron siempre nunca dejaron de apoyar el equipo ¿se inseguró alguna vez? ninguna ¿nosotros andabas por la calle normal? yo salía caminando a las 10 de la noche a comprar una cosa cualquiera y esto y nunca la verdad una ciudad en la cual puedes vivir bien y una gente de veras hasta se extraña siempre apoyando siempre buena vibra o sea si podemos si vamos dale para adelante no te eches así de veras eso te dio más coraje Tuca porque había para sembrar futbolísticamente ahí el apoyo en el estadio es muy bueno la verdad naturalmente hay proporciones Roberto como mencionas aquí tenemos estadios de 70 mil personas el otro de 43 mil equipos que llevan no sé 60 70 años triunfando y la rivalidad también tigres rayados exacto el poder económico de inversión también es una cosa o sea distinta entonces esto va sumando pero yo pienso que tienen un excelente proyecto inclusive no se ha abandonado el proyecto independiente de todo la señora Alejandra con su esposo Paul Miguel Garza las otras personas tú siguieras sí tú fuiste el que le dijiste no no es que yo dijera que no yo creo que llegamos a un acuerdo mutuo de poder analizar las cosas porque tampoco se trata de que la cosa sea forzada ¿me entiendes? yo ya no me sentía con el ímpeto con las ganas que me gusta tener aunque nunca dejé de todos los días dar lo máximo pero yo creo que ahí y dejé bien claro en todo el informe que yo di terminando el campeonato de las necesidades que hay para que este equipo realmente logre el sueño que ellos tienen en mente dentro de mi capacidad yo expresé yo creo que muchos te percibíamos a veces menos participativo desde la banca que no sé si tenga que ver con que no veo cómo modificar esto o sea yo te sentía a veces como resignado en la banca de los bravos a diferencia de lo que con Tigres veíamos que era participar más que además también a veces era como paradójico porque podían ir ganando 2-0 y tú estabas dando indicaciones o no ¿verdad? y podía estar el partido como que perdiéndose y a lo mejor ya te sentabas y decías aquí no hay nada que hacer ya sé que eso es muy natural ¿cómo vives tú desde la banca un partido? hay veces que sientes que no tengo nada ya que aportar no tengo ya nada que gritar y mejor me siento a ver lo que falta del partido la cosa la cosa la cosa la cosa es que llegó en una plática de cuerpo técnico y yo tengo que escuchar a mis auxiliares a las personas que me apoyan porque para esto se está ¿no? entonces llegó un momento en que me comentaron que por mi carácter mi personalidad era o sea demasiada presión entonces ellos me propusieron que yo me tranquilizara un poquito para no ser tanto espaviento o tanta cosa para que los jugadores o sea ya tienen la presión de la cancha ya tienen la presión de la tribuna aparte de este se andó sufurando porque no hombre entonces ¿me entiendes? o sea probaste de todo sí gracias a Dios sí me gustó o sea probaste finalmente un equipo venías de un equipo como Tigres que era todopoderoso y fuiste un equipo que no tenía ese poder es decir la gente ver por televisión al Tuca Ferretti sentado en la banca con un semblante triste o molesto o enfurecido mucha gente decía el Tuca no merece esto pero yo veo que tú lo tomaste como algo que es parte de tu profesión claro así es David porque también o sea todos ustedes conocen mi trayectoria pero no todo ha sido así ojuelas con miel no siempre he tenido detalles he tenido jugadores que me han querido golpear la verdad que te han querido golpear sí cobres dirigidos por ti en ese momento claro entonces pues no o sea son cosas que uno va aprendiendo y todo y yo la verdad o sea vuelvo a insistir arrepentido no estoy de veras no estoy arrepentido al contrario creo que me hizo mejor de lo que era antes esta etapa y tú que quieres seguir claro yo creo que como siempre he dicho el día que no tenga la intensidad las ganas la pasión de ir a un entrenamiento y cumplir al 100% o sea ahí sí no tengo por qué avisar a nadie me hago a un lado y busco otra cosa que hacer pero ahorita me siento de veras con este aprendizaje con todo lo que he vivido durante 31 años todavía me siento productivo pero además Ricardo sin necesidad de descanso alguno que eso ya te lo había preguntado alguna vez pero sabes que eres un caso inusitado único en el fútbol mexicano obviamente y no sé si a nivel mundial por el Ferguson no es que fíjate pienso en Ferguson pero Ferguson es una figura distinta ya como que supervisar desde acá arriba no era tanto el meterte a la cancha el entrenar es una figura distinta la de ese director técnico en Inglaterra también duró muchos años el tuca es ahí está en la cancha todos los días son memorables aquellas imágenes enseñándoles a cómo aprender de voler una pelota hace 6 años con los tigres antes de que lo operaran de la cadera y todo eso entonces ese tipo de desgaste al que te sometes cómo le haces porque muchos técnicos lo dicen ya tengo que descansar dirigí 3 años seguidos 6 o 7 torneos y necesito un descanso tienes más de 20 ininterrumpidos 20 y tantos sin dejar de dirigir en algún torneo corto 31 como 31 31 años sin dejar de dirigir sin torneo que pase sin que estés dirigiendo algún equipo cómo le haces para renovarte para revitalizarte para para acometer cada proyecto con las mismas ganas pues con esto Roberto que tenemos la pasión no hay otra explicación la pasión esto me apasiona y tal vez a ti te te causa algo de extrañeza hablando de el maestro Ferguson pero la palabra es muy clara él era director técnico y yo soy entrenador yo no nunca me he considerado un director técnico yo me considero entrenador que me gusta la táctica y esto y todo exacto pero es donde más me meto mucho o sea X jugador llega cuesta una fortuna lo paso al laboratorio y veo que su pierna izquierda sirve nada más para caminar vamos a entrenar la pierna izquierda y duro y duro y duro por esto o sea los títulos es una gran satisfacción pero también él hace a través de un entrenamiento que el jugador se supere que sea mejor es una gran satisfacción para un entrenador como Guiñac tú lo podías hacer mejor o no llegaba ya con todo aprendido con todo avanzado yo creo David que la gran pregunta sería a él no a mí pero que yo dediqué tiempo a él para que fuera algo mejor yo estoy seguro que sí pero me gustaría que a lo mejor él te contestara un día si tienes pregunta oye Tuca te hizo algo mejor futbolista no, sí lo ha dicho lo ha dicho y te respeta muchísimo si lo ha dicho en alguna entrevista ahora tú sí eres director técnico ese punto que tocas me parece interesante porque el director técnico para mi gusto como yo entiendo la definición de un director técnico abarca varias facetas claro una es la de entrenador claro en la cancha claro qué movimientos hay que repetir cómo quiero que jueguen cuáles son tus labores defensivas ofensivas y cómo lo trabajo a base de repeticiones para que lo domines entrenador en la cancha pero también debe ser un psicólogo empírico cómo le hago para sacarle lo mejor a cada futbolista cómo lo convenzo cómo lo tengo contento una psicología empírica ahí tiene que manejar los medios muy bien la imagen que proyectas que eso bueno tú tienes fama de hacerlo muy bien de hacerlo muy bien de dar la nota de caerles bien a los que te entrevistan etcétera esa es otra faceta todo eso el trato directo con el jugador hay grandes y la otra es la estrategia cómo modifico lo que está sucediendo en la cancha cómo le hago qué tengo que hacer para el segundo tiempo qué tengo que hacer durante el partido para modificar cuando el equipo necesita hacerlo son varias facetas y yo creo que en general tú cumples con todas de esas facetas que más o menos te mencioné cuál piensas que te costó más trabajar o cuál tuviste que fortalecer en tu trayectoria como director técnico que sí lo eres cuando empecé a hacer el curso de las cosas que aprendí en lo que acabas de mencionar un entrenador tiene que saber de todo y saber de todos aparte no es solo los jugadores es el directivo claro el trato hacia arriba claro y también la gente de abajo que son los lutereros masajistas doctores o sea tienes que saber de todos si un jugador tiene un problema es mi problema claro y lo tengo que ayudar sea en cancha o fuera de cancha hasta cosas familiares yo tengo que enterarme tengo que apoyar ahora yo creo que lo que más me ha costado híjole el trato con la prensa ha sido un esfuerzo para ti o encontraste ese caminito yo creo que este es el más yo creo que este es el más el que más me ha costado así sí porque desde jugador y de entrenador hay una cosa no me gusta ser protagonista huyo de las cámaras muchas veces me enojo porque me están tomando y esto y todo la verdad no me gusta la gente que me conoce sabe o sea no yo creo que es este la prensa es el y a lo mejor te preocupaste más por esa faceta y es la que después dominaste a mayor bueno no porque dominas lo de entrenar y lo de la estrategia también obviamente pero se te se te conoce o se te distingue por eso el trato con los periodistas el manejo que tienes ahí en las conferencias de prensa etcétera incluso cuando te enojas tal vez tal vez porque he buscado ser parejo la verdad he buscado ser parejo cuantas veces me has pedido entrevistas y otros medios y esto son testigos que yo digo la verdad estás en la lista número 45 mano mis hijas te adoran porque les puse el video aquel que dice primero las mujeres primero las mujeres papá fantástico es increíble el Tuca se adelantó además todavía no era un tema tan vigente cuando lo dijo en su momento pero yo no siento que tengas problema para manejar la prensa Tuca o sea no es que no es tener el problema lo que Roberto me preguntó de todos los temas a mi el que más me cuesta trabajo es este es este no te cuesta con los dirigentes relacionarte a veces explicarle cosas de fútbol a alguien que no tiene ni la quinta parte de tus conocimientos porque suele suceder en ese trato dirigente entrenador la cosa Roberto es que he tenido una suerte muy grande en los equipos que he ido te han dejado trabajar no trato con uno o dos personas nada más máximo tres de veras o sea no he tenido bueno pero creo que si tengo tampoco me va a causar problemas o sea pero tengo el presidente tengo al director deportivo pues al dueño del equipo pero a veces el presidente y el director deportivo terminan trabajando para ti o no pues nos integramos en Tigres 11 años bueno a mi me da la impresión en ese largo en esa larga etapa muy productiva la mejor etapa en la historia del equipo a mi me daba la impresión por lo menos de que de que tu tomabas decisiones ya por encima del presidente o vicepresidente muy buena relación con Alejandro Rodríguez con Miguel Ángel Garza pero nos daba la impresión de que ni Alejandro Rodríguez ni Miguel Ángel Garza van a decidir nada sin preguntarle al Tuca no naturalmente tenemos un gran respeto por nuestros puestos y esto fue lo que nos hizo integrarnos bien o sea había situaciones cuando era dedicado al primer equipo los elementos del primer equipo bueno yo tomaba mis decisiones pero nunca tomé decisiones ni me atribuía que no me tocaba a la cancha o sea durante mucho tiempo por ejemplo estaba Don Lorenz Zambrano Don Víctor Romo Alejandro Miguel y yo lo que éramos Cinegia conectado con CEMEX entonces el vínculo era Don Víctor Romo después la última parte era Don Rogelio Zambrano Mauricio Duene Alejandro y yo entonces nunca o sea todo era en caminos adecuados nunca nunca me sentí ni nunca quise tomar decisiones que no me correspondían pero tú hablando de eso perdón que retrocedo un poco tu salida de Tigres no fue como tenía que haber sido yo creo que la salida y lo dijo lo acaba de decir Roberto que conoce bien la historia del fútbol de Monterrey pero debe ser el mejor entrador de la historia por encima de no sé si Don Carlos Miloc pero has dejado aquí una tu huella en el equipo de Tigres no tenías por qué haberte ido entrando para cumplir el contrato yo me acuerdo que las cuestiones que pasaron ahí Ferretti tenía que haber sido con un gran homenaje del estadio con una estatua de Ferretti en el estadio pero lo tuve el gran homenaje la gente sí claro cuando venimos a visitar a Tigres que entro al estadio dime que otro entrenador tuvo esta ovación la verdad o sea después no sé cinco minutos de ovación desde que salió no sé a lo mejor exagero ustedes estuvieron ahí tres minutos de ovación y la gente en la calle cuando se toma aquí en Monterrey pero espérame llego a la banca y veinte jugadores vienen y te empiezan a decir quiere llorar quiere llorar quiere llorar pues como no llorar recibe una ovación de cuarenta y tres mil personas después los jugadores pues como o sea lo único de mi salida que la verdad no me pareció fue los comentarios absurdos de veras de que tenía yo jugadores que Miguel Ángel que Alberto Palomino que esto yo dije donde era una transparencia tan grande la conexión de Sinegia con SEMI si hubiera algo auditoría cada seis meses se hacía una auditoría como puede ser que después de once años si hubiera algo hace cinco años lo hubieran hecho público totalmente pero los comentarios en estas redes y esto pagadas para reventarme esto fue lo único que la verdad que tristeza fue sucio para ti yo pienso que sí acusar a Ferretti yo pienso que fue sucio después de la trayectoria que has tenido en el fútbol mexicano cuando una persona es corrupta pues es corrupta y va a ser muy difícil que consiga trabajo que se mantenga tanto tiempo claro pero prácticamente daban a entender eso Ricardo claro o sea queriendo manchar mi imagen mi trayectoria y esto es lo único que yo la verdad ahí sí me dio mucha tristeza la verdad mucha tristeza pero también tuve la otra parte ¿no? esta ovación este cariño de la gente pues la verdad ahorita que estamos mencionando pero y lo que dije prefiero quedar con lo bueno no con lo malo entonces sigo pensando en el cariño y como tú mencionas cuando salgo a la calle la verdad uno ni uno me ha dicho nada negativo es más hasta los rayados me felicito y queda también el lugar que ocupas en la historia eso es incuestionable porque mencionas a Carlos Milog que muchos años era Milog Milog la gran figura como técnico en los Tigres bueno lo del Duca pues lo rebasó yo creo que don Carlos finca en bases ¿verdad? pero pasaron muchos años y luego lo que hace el Duca Ferretti es de otro nivel así como Bucetich con rayados pero creo que lo de Ferretti con Tigres es todavía más claro por más amplio margen o sea en la historia y con el tiempo que va acomodando todo pues ahí está tu lugar y al revés te preguntaría yo en tu cariño en tu recuerdo también quedarán los Tigres en un lugar especial como lo estarán los Pumas siempre ¿pensarías en esos dos equipos en México? totalmente de acuerdo contigo totalmente naturalmente los Pumas este que te da la oportunidad de que te mantengas en este país que la verdad súper agradecido y naturalmente después la fase aunque siempre he sido agradecido con todas las instituciones que me dan oportunidad de trabajar siempre súper agradecido Ricardo vas a seguir dirigiendo yo no estoy aquí primero Dios ni de lo hecho estamos aquí como promotores de ninguna manera pero vas a seguir dirigiendo ¿tomarías otra vez un equipo en la situación de Juárez? bueno o sea no me gusta hacer comparaciones David porque alguien siempre va a salir perdiendo o sea Juárez tiene una situación compleja muy compleja la cual está otros dos tres equipos metidos es una situación desagradable quedar en últimos lugares y aparte tener que pagar una multa o sea yo creo que la situación de Juárez es compleja y cada equipo vive situaciones distintas no creo que haya otro equipo igual en el campeonato mexicano que viva lo que está viviendo Juárez cada quien es individual ahora naturalmente uno siempre quiere lo mejor ¿no? pero o sea tengo que analizar otras cosas como comentamos no tomar las cosas ya a lo mejor no solo con con el sentimiento sino más razonado ya exacto ¿no te visualizas dirigiendo fuera de México? no he tenido muchas ofertas en este año muchísimas como en Brasil en Europa en Grecia y esto como unas 10 ofertas y muy buenas muy buenas en el aspecto financiero me estoy mencionando pero todas yo la verdad espero seguir trabajando aquí y Ricardo digo no tampoco voy a sacar nombres porque además hay entrenadores que están trabajando en este momento y no se trata absolutamente nada de eso pero el final de tu carrera si es que algún día llega porque el final de todo va a llegar algún día claro ¿te gustaría hacerlo en Pumas? que es una institución muy especial para ti ahí está Miguel Mejía Barón otro gran amigo tuyo otro gran personaje muy importante en tu carrera o sea naturalmente es una de las cuatro instituciones nombrada los cuatro grandes de México que no quisiera o sea tener la oportunidad de dirigir a Pumas ya tuve dos oportunidades una en mi inicio y la otra en lo cual se encontraba en una situación difícil pero estaba en último lugar de la porcentual entonces si uno lograr y llegar a campeón pues es una cosa padre pero naturalmente de que si hubiera una oportunidad pues ¿quién no? ¿quién rechazaría una oportunidad de dirigir una institución tan grande? Fue tu segundo título ese si mal no recuerda el primero fue con Chivas exactamente luego ese de Pumas y luego todo lo que hiciste los cinco con Tigres exactamente una última pregunta de mi parte y hablando ahora que Roberto trae el nombre de Chivas tú fuiste campeón con Chivas ¿realmente tiene el equipo una desventaja de jugar únicamente con mexicanos? Naturalmente que sí naturalmente porque yo sigo pensando que en México o sea lo que hace más falta es el trabajo de fuerzas básicas para que realmente se puedan producir jugadores inclusive debutarlos más temprano poder sacar un mayor provecho y que el jugador no se vuelva porque da dos, tres partidos buenos mexicanos y el precio ya vale seis, siete millones de dólares cuanto un extranjero que ha jugado 500 partidos lo compras en menos de la mitad ahora también o sea México pasa por una indecisión de ideas o sea que la verdad o sea la suspensión de del ascenso después tiene un límite de extranjeros en la primera división se comenta que la selección hace falta más jugadores mexicanos y en las categorías de abajo aceptan extranjeros o sea donde está la lógica entonces yo quiero producir más jugadores mexicanos pues las categorías de abajo no debo de permitir extranjeros deben de ser puros mexicanos como era antes o sea yo descendí con el Atlas pues a los que no pudiera jugar a segunda división y yo siento que esta fórmula es la mejor para más producción de jugadores pero sin la de acceso de tres cuartos extranjeros pues sí entonces yo creo que también lo he pedido a todas las instituciones he pedido a la federación mexicana de que el número la cantidad de tarjetas amarillas para la suspensión de un jugador exagerada nuestro fútbol sigue un poco estancado en esta situación porque cualquier cosa amarilla amarilla y después nos olvidamos que cuando competimos a nivel internacional son dos tarjetas y naturalmente no sabemos cómo responder con una situación como esta entonces nosotros queremos competir internacionalmente a nivel cuando nacionalmente nosotros no estamos preparados de veras creo que tendría que venir muchísimo es cuestión de cultura deportiva porque la propia porque con cualquier roce se revuelca el propio reglamento lo permite Roberto el propio reglamento lo permite permite de veras si ahorita tú sales de contraataque y vas pues te agarro pues me amonesta se acabó donde está el espectáculo futbolísticamente hablando que toda la gente espera o sea chécalo cuántos fowles de este tipo se hace porque el reglamento me lo permite hoy se compara muy fácilmente con los partidos de champions y cómo se juegan en Europa a qué ritmo y con qué capacidad se juega para no cortar el juego es decir hay un espectáculo inclusive ves cuando un jugador es amonestado él mismo dice cómo me amonesté aquí y chocan y se levantan aquí cualquier roce están los dos en el piso el árbitro creo que se convierte en cómplice ahí faltan amarillas se interrumpe el juego si es como decimos de repente que no somos latinos somos ladinos Ricardo muchísimas gracias y nos da mucho gusto verte bien vamos en la vida se gana se pierde en todas las profesiones y bueno lo mejor de todo es que tú quieres seguir adelante porque es algo a lo que a lo que tú llevas con mucha pasión no te imaginamos yo ni me imagino el Tuca Ferretti en otro lugar más que en una banca en un campo de juego gritando dando instrucciones corrigiendo cosas así es yo creo que el Tuca espero que falten muchos años para eso pero te vas a morir en un campo de fútbol no si David gracias si es una una cosa que me apasiona mucho y te digo sinceramente donde más estoy metido son los días de entrenamiento en la cancha como que ya le he bajado tantito ¿me entiende? pero en el día de entrenamiento y creo que es donde un entrenador debe de meterse al 100 porque siempre he pensado un 90-10 los días de entrenamiento tú como entrenador eres 90 los jugadores son 10 pero el día del juego ellos son 90 y tú eres 10 y yo nunca me pido a mis jugadores una cosa que no he entrenado pero si es cierto que en ese entretiempo Ricardo en esos 8 minutos que tienes disponibles puedes ajustar y modificar algunas cosas seguro que sí seguro que sí con el apoyo de tus auxiliares inclusive con el apoyo del jugador porque muchas veces yo pregunto Roberto tú en la cancha cómo lo ves porque yo de afuera veo de una forma pero tú adentro ves de otra porque escuchas vibras o sea la entrega las barridas esto y todo la posesión si un compañero trae o no trae la confianza necesaria para pedir la pelota porque muchas veces pues si te paso la pelota tengo un problema tú me apoyas yo te la paso y no me muevo nada más te pasé el problema y lo incrementé y hay muchas veces que esto que el jugador dice prefiero que la riegues tú a yo mano muchas gracias gracias a ustedes